A mi los animales me importan y la naturaleza también ¿Y tu que haces por ellos? Déjalos vivir, déjalos crecer Ellos también quieren ser felices en este mundo Y en el mar azul poder navegar Ver a las ballenas y delfines suspirar Amanecer con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores ¿Qué más podemos pedirle a nuestro creador? No hay nada más grande que el amor A mi los animales me importan Y la naturaleza también A mi los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también Una mariposa de colores está jugando entre los árboles Y a la vez dos perros están haciendo cariño en el parque Un gato duerme tranquilamente Y hay un loro que está diciendo ¡Hagamos todo por amor! Amanecer con el cantar de ruiseñores Y respirar con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores ¿Qué más podemos pedirle a nuestro creador? No hay nada más grande que el amor A mi los animales me importan Y la naturaleza también Porque a mi los animales me importan Y la naturaleza también 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 Y tú ¿Qué haces por ellos? A mi los animales me importan Y la naturaleza también Y tú ¿Qué haces por ellos? Déjanos vivir Déjanos crecer Ellos también quieren ser felices en este mundo Y en el mar azul poder navegar Ver a las ballenas y delfines suspirar Amanecer con el cantar de ruiseñores Amanecer con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores ¿Qué más podemos pedirle a nuestro creador? No hay nada más grande que el amor A mi los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también A mi los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también ¡Ey! 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 Una mariposa de colores Está jugada Está jugando entre los árboles Y a la vez Estos perros están haciendo cariño en el parque Un gato duerme tranquilamente Y hay un loro que está diciendo Hagamos todo por amor Amanecer con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores ¿Qué más podemos pedirle a nuestro creador? No hay nada más grande que el amor A mi los animales me importan Y la naturaleza también Porque a mi los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también Y la naturaleza también Y la naturaleza también ¡Ey! 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 Déjalos vivir, déjalos crecer Ellos también quieren ser felices en este mundo Y en el mar azul poder navegar Ver a las ballenas y delfines suspirar Amanecer con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores Y más podemos pedirle a nuestro creador No hay nada más grande que el amor A mí los animales me importan Y la naturaleza también A mí los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también Una mariposa de colores Está jugando entre los árboles Y a la vez dos perros Están haciendo cariño en el parque Un gato duerme tranquilamente Y hay un loro que está diciendo Hagamos todo por amor Amanecer con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores Y más podemos pedirle a nuestro creador No hay nada más grande que el amor A mí los animales me importan Y la naturaleza también Porque a mí los animales me importan Y la naturaleza también 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 ¡Gracias! 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 A mí los animales me importan Y la naturaleza también Y tú ¿Qué haces por ellos? Déjanos vivir, déjanos crecer Ellos también quieren ser felices en este mundo Y en el mar azul poder navegar Ver a las ballenas y delfines suspirar Amanecer con el cantar de ruiseñores Respirar todo el perfume de las flores Y más podemos pedirle a nuestro creador No hay nada más grande que el amor A mí los animales me importan Y la naturaleza también